Muy buenos días y saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Durante las últimas 12 a 24 horas han persistido las altas presiones sobre el país, un sistema que mantiene estabilidad en el tiempo. Solamente han ocurrido aisladas lluvias en la región oriental, siendo escasas en el resto del país. Pero echemos un vistazo al panorama meteorológico desde la imagen del satélite. Acá tenemos el amanecer en la jornada de hoy con algunos nublados altos que arriban al occidente del país, alturas de 10-12 kilómetros nublados que no generan precipitación. Por otro lado, sobre centro y oriente comienzan a arribar nubosidad baja hacia zonas de la costa norte que han estado generando chubascos aislados en la costa norte oriental. Pueden verlo acá en una imagen un poco más ampliada, como arriban ya desde el final de la madrugada, primeras horas de la mañana a zonas de la costa norte de esta región. Durante el resto del día de hoy se mantendrá el arribo de esta nubosidad generando chubascos aislados y en la tarde, en combinación con el calentamiento del día, estarán generando aisladas lluvias en centro y oriente. Como estas condiciones, estará parcialmente nublado durante la tarde, nublándose ya en ocasiones en zona de la costa norte oriental, ya extendiéndose las lluvias en la tarde hacia el interior del centro y oriente. Las lluvias serán escasas en la región occidental. Ya en horas de la noche persistirá todavía la nubosidad alta sobre el occidente y algunos nublados bajos sobre centro y oriente, pero las lluvias serán más escasas, exceptuando el extremo más oriental, específicamente en el caso del extremo de Guantánamo, donde pueden ser aisladas las precipitaciones. En cuanto a las temperaturas, muy poco cambio, se mantiene el calor en el territorio cubano, valores máximos entre los 30-33 grados en gran parte del país, llegarán hasta los 34 en la provincia de Grama, donde pueden ser superiores en algunos puntos. En la noche las temperaturas descenderán, estarán entre los 22-25 grados en gran parte del territorio nacional, superiores en zonas costeras. Los vientos se mantendrán del nordeste al este, con velocidades entre 15-30 kilómetros por hora, pueden llegar hasta 35 en horas de la tarde en zonas de la costa norte con rachas superiores. Con este régimen de vientos se mantendrán las marejadas en toda la costa norte del territorio cubano y el poco oleaje en la costa sur. En resumen, para el resto del día de hoy, tendremos persistencia de altas presiones con aisladas lluvias en centro y oriente durante la tarde. Espero tengan un excelente día y que buen tiempo les acompañe.